La guerrilla del ELN entregó a una comisión humanitaria los indígenas menores de edad que habían sido secuestrados por ser informantes de la fuerza pública. A una comisión humanitaria la guerrilla del ELN entregó a dos indígenas menores de edad que habían sido secuestrados hace seis meses en el departamento de Arauca. El Frente de Guerra Oriental Comandante Jefe Manuel Vázquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional Colombia ELN informa y denuncia. Primero, de manera cínica, perversa, el régimen del gobierno de instituciones que manejan las políticas de seguridad y orden público del Estado vienen involucrando a personal no combatiente en sus planes de guerra, violando liberadamente el derecho internacional humanitario y todos los protocolos nacionales e internacionales de derechos humanos. El Ejército de Liberación Nacional ELN siempre ha respetado las comunidades indígenas. En el desarrollo del Plan Contra Insurgente, se está cortando y usando y manipulando a niños, jóvenes y mujeres de todas las edades e indígenas, convirtiéndolos en parte activa en el conflicto social político armado, para que cumplan funciones de informantes, infiltrados, agentes y espías. Lamentablemente se ha estado priorizando a menores de edad en funciones de informantes y miembros de las comunidades indígenas como exigencia en las pruebas que se entrega para que sean evaluadas por los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Para el vocero del ELN, el gobierno nacional estaría actuando con la doble moral. Hay un discurso de doble moral en las instituciones del Estado y del régimen de gobierno. Se habla de la legalidad, emprendimiento y equidad, pero siguen asesinando líderes, dirigentes sociales y de derechos humanos. Todos los días se publica y se hace apología al paramilitarismo, a carteles narcoparamilitares que actúan contra el pueblo y la comunidad y dirigentes que no piensan igual al régimen político y el régimen de gobierno. La opción es, se unen o se mueren. Esta política no es nueva en Colombia, toda vez que su estrategia es eliminar al adversario. También le hizo un llamado al pueblo para seguir en pie de lucha y a denunciar. Hacemos un llamado al pueblo humilde y trabajador, a las clases populares, a seguir en pie de lucha y resistir activamente por la defensa de la vida, por tener una patria libre y soberana, por la democracia y la soberanía popular, a combatir y a denunciar el plan guerrerista de Uribe en cuerpo ajeno, con sus políticas antipopulares, antidemocráticas en curso por el nuevo gobierno. Colombia para los trabajadores, ni un paso atrás, liberación o muerte, ni rendición ni entrega siempre junto al pueblo. Los nativos fueron entregados a una comisión de la Iglesia y la Defensoría del Pueblo.